yo digo que si los alienígenas nos invaden, mamamos o sea, ya para que otra especie pueda llegar a este planeta y poner sus naves aquí, ya significa que tienen rayos láser y ya con eso ya mamamos no le encuentro lógica esto, la verdad o sea, como que nuestro instinto de pelea sería como que no atacarán y ternurita, que ternurita la mish miren donde no le queda mi suéter que ternurita que bonito, que bonito no hombre maestro te digo que se nos olvidó ¿qué pasó? ¿dónde está la puerta? nomás dejamos ventana Toromax mi like ay que baboso ¿qué está diciendo la canción güey? la que se come como con ¿qué? la puta se lo come como si fuera con flays ay güey digno de que Beethoven lo hubiera escuchado, eh ah no, Beethoven era sordo qué pendejo se me olvidó ¡simio! no mames que la va a aventar Kong ganó ¿cómo no? ¿cómo no va a ganar Kong? ¿cómo no? son las 3 a mi tienes hambre ¿cuál escogerías? qué asco güey qué asco este puede que no sepa tan mal sería un sería como Ratatouille cuando le da de comer fresas y queso a su hermano eso se ve que sabe rico esto no eso no me refiero al otro el del huevo con la salchicha qué rico unos huevos con salchicha tengo mi casa sola pero no me quiero ir sola para estar aburrida ¿quién te dijo que te tenías que ir? vea, si estamos aquí nosotros ¿verdad? pero escucha vamos para mi casa y así buscamos un cargador ¿no quieres? ¿un cargador? ¿sí? yo tengo mi cargador en el bolso ¿yo te lo presto? no mano ¿tú lo dejaste en mi casa? ¿en tu casa? sí ah, pero escúchame mejor ¿nos vamos para mi casa tú y yo? no, no, no bienvenido a la junta que queda aquí mismito más cerca y así nos ahorramos ese viaje para allá para tu casa mira, pero para ver tu mano es más grande que la mía ¿viste? sí, verás vamos a jugar un juego sí, va si yo adivino el número que tú estás pensando eso de las manos sí significará algo sí es sí es que hay una fémina en el canal que nos confirme eso o o la neta sí comparan manos porque si es como que ay, qué manota a ver, tú manota o o si es como que ay, le quiero tocar las manotas a ese güey ay, qué manota o sea tengo tengo esa duda no me das un beso sí va, sí va ok, ok el 7 perdiste estaba pensando en el 6 claramente sería yo, claramente dice así el pueblo es marrón y la gente es marrón todo lo que veo en la calle es marrón toco a un niño y es marrón me dijo que estilín y es marrón por la calle voy caminando y todo es marrón el cielo es marrón la gente es marrón el árbol es marrón y todo es marrón no te sé mi sarcasmo en esos ja, ja, ja a mí nunca me pasó güey, qué pego con este video es que me da miedito sí, da miedo siento que salió en streamer gracias, renegado y gracias por otro 100 bits ya andamos bien un poco con como alergita what the fuck ok, daba miedo la verdad usted nunca les ha pasado ese miedo mis simios de que se imaginan alguien asomándose o sea que es una puerta una ventana lo que sea y es como que no, no hay nada no hay nada no hay ruido ni nada pero se imaginan alguien asomándose de la nada o sea que están viendo y dicen qué tal si de repente ahorita nomás sale un güey no, qué puto miedo loco, qué miedo les da risa les da risa les da risa no mamen ese meme es gringo qué les da risa pendejo ni le han de entender salimos para defender hay que proceder en la defender al hijo del jefe salimos para defender hay que proceder en la defender oiga la verdad cuántos amigos habrán ganado ya Mr. Beast güeyes ese cabrón ya de tener muy buena lista de contactos conté a mi novio y mi hermano que si él era Goku me dice que sí que es Goku fase terminal mejor que algo de que tenía cáncer no sé qué podría ser podría ser no se equivocaron los hermanos uno no sabría si Goku con fase terminal de cáncer se viera así ay mi señor ¿qué? futura presidenta de México y nos preguntamos ¿por qué nos lleva a la verga? ¿por qué el pinche kilo de huevo cuesta más que un día de sueldo? no que nada nos sorprenda la verdad ay no a tu mujer la encuentro voy a ponerla soy 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 perdonen mis simios no lo hago en plan machista no soy tan específicamente que digo a ver cuánto tarde en hacerlo sino que en cuanto veo que alguien se está estacionando y digo ya duró un minuto es mujer y lo yo de mamón es como que me asomo y digo jeje si era machista quizás un poco quizás un poco pero las féminas del canal si es que hay una tienen que aceptar que manejan curioso curioso que mi vida ya caíte wey ya sé que el video es que te vas a caer igual me dio risa igual si yo ando risa what the fuck vanenme este pendejo por el amor de dios wey ahhh chingas a tu madre cada vez que respires wey por eso no tienes amigos y por eso estás mandando tiktoks en mi canal pendejo voy a reportar esa cuenta no es broma otro video así lo reporto aguas este disfraz de que es mis simios los he estado viendo en en como se dice en todos lados es una nueva caricatura verdad así como skibri toilet algo así es de ponme quien es ponme ponme y todos saben quien es ponme no no mis simios yo ya ya no conecto con la chaviza yo ya estoy señor wey yo ya ya voy a decir en mis tiempos veíamos al rubius y al wherever tumor ya estamos ancianos aquí mis simios sus pc de la u con fondos de pantalla institucional el que me tocó a mí y sin duda es el mejor fondo que tiene toda la escuela no voy a ver el chat 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 solo quiero ser uno de ellos quiero sentarme con ellos beber algo y hablar de cualquier cosa me gusta pues hubiera sido a six flags ese día pendejo ahí andaba hubiera sido a cancún hace una semana también ahí andaba amén mi simio que bonitos unos de ellos me regalaron pizza y que me regalaron pizza y un peluche ah miren de hecho ay déjense los enseño espérense miren los simios de esa secundaria me regalaron este peluche que bonito verdad donenme todo su dinero pendejoso si no voy a matar a sus familias que bonito verdad mis simios que precioso muah